y bueno sin más preámbulos marta por favor quiero que nos cuentes quién es nuestro primer no invitado invitadísimo pues soy el primer invitadísimo como tú dices es alguien que es de la familia a quien me consta que adoramos yo le conozco desde hace muy poquito pero la verdad es que su historia me la sella de cabo a rabo y me ha inspirado un montón y creo que va a inspirar muchísimo a todos los que le conocen que nos estén escuchando como aquellos que no le conocen él es burrocañete quien tras una vida sin ver como él mismo dice sintiendo que no acaba de encontrar su propósito de vida que no se encontraba en aquello que estaba haciendo empezó a ser consciente de sí mismo y empezó a trabajarse y con ello a ser realmente feliz burrocañete se licenció en derecho y estudió periodismo carrera gracias a la cual trabajó en algunos medios como por ejemplo la gente efe el diario el mundo que todos conocemos el diario 20 minutos sin embargo pues como ya os he dicho sentía que no estaba donde tenía que estar se sentía vacío en su profesión y decidió empezar a mirarse hacia adentro empezar a trabajarse interiormente a cuidarse entenderse y el maravilloso mundo del coaching del que tanto hablamos en este programa se cruzó en su camino hoy curro tiene una consulta y ejerce como coach y mentor para aquellas personas que como él en su día quieren conocerse y encontrarse encontrar ese propósito de vida curro es autor de varios libros como una nueva felicidad el poder de confiar en ti que es best seller desde hace casi un año es decir que os lo recomiendo a todos y el próximo 8 de septiembre saldrá publicada su última obra así que fijarlo en el calendario y correrá por ella y además de esto pues curro también imparte seminarios intensivos y colabora con algunos medios de comunicación buenos días curro y muchísimas gracias por estar con nosotros hola preciosa qué tal cómo estáis muy feliz de estar con vosotras hablando muchísimas gracias bueno a mí me gustaría me gustaría hablar contigo un poco empezar la entrevista planteándote que con esta historia tan inspiradora cómo fue ese renacer que tuviste en tu propia vida que estabas como bien he dicho haciendo otras cosas como por ejemplo periodismo que no acaba de ser lo tuyo y de repente un clic se encendió la bombilla y todo cambió cómo fue ese proceso para ti en mi caso no fue un clic fue un proceso complejo lleno de oscuridades que tuve que ir alumbrando con mucha disciplina con mucho esfuerzo con mucha voluntad y ya y fue como como si se abrieran distintas puertas a través de las cuales yo iba alcanzando mayor claridad mayor claridad mayor claridad mayor y es verdad que de esa manera se fue revelando mi propósito de vida por sí mismo pero es cierto que yo tenía mucha ambición por saber cuál era mi propósito de vida y estaba dispuesto a cualquier cosa es decir a mí no me daba igual saber lo que no saberlo yo quería seguir indagando para saber qué es lo mejor que yo podía hacer aquí en este mundo y cómo lo acabas encontrando esa vocación que tenías anteriormente y que realmente tanto te costó encontrar pues mira en realidad yo tenía la vocación desde hace muchísimo tiempo porque mi vocación es escribir yo soy principalmente escritor no es casual que mis libros tengan éxito no es que yo realmente siento que eso está en mi destino que yo he nacido para eso y te lo digo con toda la humildad del mundo por ejemplo si yo hubiera intentado montar una escuela de coaching como como darte que es maravillosa posiblemente no hubiera tenido éxito porque es que no es lo mío si tú me dices a mí que yo no puedo hacer eso nunca más en la vida bueno pero si me dices que no puedo escribir me muero me muero porque es lo más importante para mí y yo empecé a escribir a muy joven a los 12 13 años los 15 años enamoré a una chica en el colegio a través de una notita en clase y esa chica era de las más guapas del colegio la más disputada entonces yo me di cuenta que el poder de mi escritura era muy grande porque si era capaz de enamorar a una chica una notita en clase siendo gay entonces pero claro todo eso se fue revelando a lo largo de los años y ahora cuando lo uní al crecimiento personal fue cuando hubo la auténtica explosión porque el crecimiento personal a mí igual que a vosotras es algo que me arrasó completamente pero dentro del crecimiento personal cada uno tiene que encontrar cuál es su cauce para ayudar a los demás a autoconocerse a quererse amarse y a vencer creencias limitantes y no sé si te he respondido a tu pregunta yo creo que sí 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 desde luego burro hay una cosa que me parece súper interesante yo soy fiel seguidora de lo que tú escribes de ti de pablo o sea yo soy fan súper fan gracias me encantan tus gafas tus pulseras gracias yo creo que estamos viviendo una época de mucha revolución no yo creo que a nivel energético también uno siente que hay como mucho cambio en el ambiente hay personas que realmente están como en ese momento en el que la emocionalidad es muy álgida no es como que están como en demasiadas revoluciones y mucha incertidumbre mucho no saber el tema del confinamiento ha pasado por llevarse por encima relaciones en seguridades lo que tú lo que y que lo tengo como si fuese un libro de consulta diaria que habla de confiar en uno como cómo cómo hacer esto en este momento tan complicado de ver que estamos viviendo pues ahora es cuando más necesario es es cuando más importante es confiar en la vida y confiar en en la capacidad que todos tenemos de reconstruirnos es cuando más importante porque estamos atravesando turbulencia estamos atravesando turbulencias que son muy desagradables no son agradables por lo tanto es cuando más concentración más foco y más y espíritu positivo tiene que haber porque realmente es más fácil ser feliz cuando no hay coronavirus que cuando hay coronavirus y es más fácil ser feliz cuando hay coronavirus y eres poco afectado por el coronavirus que cuando hay coronavirus y eres muy afectado por el coronavirus por lo tanto yo no me dedico a analizar como ha hecho tantísimos profesores espirituales de que teníamos que parar que esto era un mensaje para mí todo eso son interpretaciones yo me quedo con la aceptación esto es lo que ha pasado esto es lo que hay y con lo que hay qué es lo mejor que puedo hacer en este momento qué es lo mejor que puedo hacer a partir de ahora y de esa manera se encienden lucecitas en el cerebro que nos dan ideas que son positivas luego hay que hacer el trabajo de llevarlo a cabo yo ya he aceptado pues vamos con la mascarilla a todas partes ahora estamos haciendo esta maravillosa entrevista por zoom y yo bueno pues he aceptado eso ahora qué es lo que puedo hacer con mis circunstancias de vida ahora mismo para seguir ayudándome y para seguir ayudando a los demás porque yo pienso que aquí estamos todos para ayudarnos los unos a los otros para ser más felices y en esa tarea estamos más que un logro final para mí es una conquista diaria la felicidad siempre lo digo porque aunque no estén las turbulencias de coronavirus luego hay turbulencias individuales va a haber veces que a lo mejor te estás separando o que a lo mejor te peleas con un amigo o que a lo mejor te tienen que operar o y en esas turbulencias particulares es cuando hay que volver a enfocarse yo para mí utilizo mi libro y el nuevo que va a salir ya mismo para mí son tablas de salvación y te lo digo de verdad yo no lo único que sé yo no digo funcionan muchas otras cosas pero yo encontré una manera de salvarme a mí mismo y que también le está funcionando a muchas otras personas entonces para mí eso es una tabla de salvación si las cosas están muy bien pues a lo mejor hay que hacer un poquito menos de trabajo interior aunque nunca conviene dejarlo pero cuando las las turbulencias están es cuando más centrado hay que estar porque es que si no te vas a llevar a la mierda literalmente claro eso que dices es súper interesante y lo veo mucho como en el ambiente no personas que están pasando por procesos difíciles tanto a nivel personal como a nivel profesional que es muy sencillo como que caer en el hecho de cuando hay esas turbulencias enfocarte en lo que está en el viento que está provocando la turbulencia y no como puedes pilotear tú la nave no sé cómo puedes hacer para controlar tú el avión sino en las situaciones externas o sea por ejemplo una pareja que se está separando la persona que se enfoca más en lo que está viviendo la otra persona que en su propio proceso y en lo que tú estás viviendo y cuáles son tus necesidades no desde allí que qué consejos qué tips que qué le puedes decir a personas que estén viviendo o pasando por este tipo de cosas de acuerdo con lo que estás diciendo porque la renovación es individual y es diaria por lo tanto yo lo que lo que puedo recomendar sinceramente es precisamente eso lo que puedo recomendar es que la gente que se está moviendo en arenas movedizas que realmente ya están pasando casi a la infelicidad yo puntúo la felicidad no entonces la felicidad empieza a partir del 5 cuando tú estás por debajo del 5 está en terreno muy peligroso aunque no es igual de peligroso estar en un 4 que estar en un 1 pero cuando ya ha bajado al 4 y yo he bajado puntos con el coronavirus porque yo estaba muy alto antes de coronavirus pero estoy muy atento a cómo van esas puntuaciones para poner remedio entonces la gente que vea que se está moviendo en terrenos movidizos ahí es el momento de o bien ellos mismos ponerse en serio o bien pedir ayuda o bien buscar la manera de salir de ahí mi promesa es que pueden salir de ahí todo el mundo puede salir de ahí incluso si se ha caído una bomba nuclear en tu negocio y cae en mil pedazos y te quedas sin negocio porque no no puedes construir y en crear la vida que tú quieres vas recibiendo la ayuda de la vida va recibiendo pequeña ayuda ahora parece un amigo que de repente te dice que te puede dejar 200 euros y tú dices bueno pues este mes ya tengo para la comida ahora parece no sé qué ahora parece que te dan una subvención y así poco a poco pero lo más importante mantenerse centrado y activo centrado y activo a no ser también es estar activo cogerte dos días o el tiempo que necesites para ir pensar no no para emborracharte a necesarte un cuaderno y buscar soluciones y calmarte meditar dar paseos por la naturaleza para luego volver al ruedo con más ganas que nunca que de eso se trata que mensajes tan tan como decirlo ilusionantes y tan llenos de energía y tan positivos para todo el que nos esté escuchando a mí me ha gustaría curro preguntarte una cosilla porque ya lo he avanzado en tu presentación y además tú tienes ahí detrás tu libro el poder de confiar en ti estamos diciendo que con tu propia experiencia ayudas a un montón de gente con esos libros y el 8 de septiembre me parece que sale uno nuevo cuéntanos un poquito qué hay de esa gran aventura en la que nos vas a sumergir de nuevo pues si son 150 páginas más que el poder de confiar en ti por solo un euro más que han puesto en planeta va a ser un lanzamiento espectacular o sea el otro día estuve en la reunión me estuvieron enseñando todo lo que vamos a hacer cómo va a estar en todas las librerías y eso es muy bonito porque cuando el poder de confiar en ti salió estaba en muy pocos sitios y poco a poco fue ampliando 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 posiciones pero ahora éste se beneficia de lo que su hermano ya ha conseguido entonces son refuerzos son refuerzos siempre mi mensaje del mismo que quien no sea feliz pase a hacerlo y que quien es feliz mantenga esa felicidad y sea más feliz todavía pero necesitamos refuerzo 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 entonces yo todo mi trabajo es buscar maneras más bellas más bonitas más fuertes más más efectivas de que la gente sienta esa fuerza que tiene dentro la reactive y se atreva a ir con todas sus con todas las a vivir con todas las consecuencias entonces esta vez un paso más más fuerza macana más sabiduría más conocimiento más ejercicio más todo para que vayamos a por todas en esta vida entonces yo lo que tengo pensado de aquí a los 100 años todos los meses de septiembre va a haber refuerzo un libro nuevo cada año tú tú como el año escolar cada septiembre y reinvención vida nueva y a por todas otra vez necesitamos refuerzo y seguir entrenando la mente seguir entrenando la mente y seguir aprendiendo y seguir cultivando entonces como eso es lo mejor que yo puedo aportar porque ya lo he descubierto es lo mejor que yo puedo aportar entonces es lo que mejor hago lo que más entrenado estoy entonces no es que me guste más o menos se me da igual es con lo que yo más puedo ayudar claro que bueno que bueno ocurre hay una cosa que me parece de lo que dices que es bonito como también destacar y es el hecho de cómo cómo se ayuda una persona que ayuda a los demás tú todos nos estamos ayudando los unos a los otros por lo tanto a mí mis lectores también me ayudan a mí mis lectores yo si no tuviera a mis lectores sinceramente no creo que pudiera no creo que pudiera ser feliz como te he dicho está en mi destino y esto lo he ido comprendiendo a lo largo de del tiempo y de mis propias transformaciones entonces yo le estoy ayudando a ellos pero ellos también me están ayudando a mí y luego aparte cada persona con la que estamos nos ayuda lo que pasa es que la gente solo entiende la ayuda de una manera por ejemplo yo ayer fui con mi amigo Alfonso al cine a ver una película y y él me ayudó a pasar la tarde del domingo más agradable sin embargo si yo le pido Alfonso que me acompañe de senderismo a la sierra de Madrid pues estoy fastidiando a Alfonso porque está preparado para ayudar en eso no va con él y no 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 le gusta y sin embargo tengo otros amigos que estarían encantados de ayudarme a pasar la tarde conmigo haciendo senderismo entonces tenemos que saber siempre con qué cuáles son los dones de esa persona los gustos y los intereses para no pedirle a las personas equivocadas las cosas equivocadas porque si si a mí tú lo que me pides es que te ayude de otra manera pues voy a poder hacerlo una vez pero como lo haga más veces te voy a decir mira de verdad es que esto no se me da bien yo no voy a pintar casas se me da fatal ayudarte con las mudanzas y pintando la pared no lo hago ni en mi propia casa así que por favor busca otra persona que se le dé mejor que te ayude para eso yo te puedo ayudar con este libro o con esta sesión o con vale que es con lo que yo puedo ayudar claro a mí me gustaría saber curro tú quieres tan optimista y que se te ve todo el rato con una sonrisa que le recomendarías más allá de eso que nos comentabas antes de aceptar también la realidad y poner de tu parte que le recomendarías a esa gente pues que tiene quizá demasiados miedos demasiada inseguridad para atreverse a cambiar cuando realmente sabe que está viviendo en una realidad que quizá no es lo que le gustaría tipo gente conformista que prefiere que das una realidad que no le gusta antes que dar el salto ya yo de verdad te lo digo en serio soy muy 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 respetuoso con las elecciones de los demás entonces yo a esa persona le preguntaría tú tienes dos posibles vidas esta o esta tú cuál prefieres si me dice que prefiere quedarse en su zona de confort y seguir haciendo lo mismo que está haciendo incluso si está en una relación destructiva es y me está diciendo eso entonces yo ya no tengo más que decirle me parece fenomenal de verdad ni siquiera estoy seguro que si se mete en lo otro iba a tener otros resultados no tengo ni idea yo lo que hago es averiguar qué es lo que desea la persona para ayudarla a que vaya hacia lo que desea efectivamente cuando empiezan a crecer personalmente normalmente quieren vencer su resistencia ahora si tu pregunta es alguien que me dice que quiere vencer su resistencia pero que está atrapado pues yo le diré mira te comprendo porque es muy difícil vencer la resistencia pero la buena noticia es que muchos seres humanos millones de seres humanos hemos conseguido vencer la resistencia por lo tanto tienes que creer que se puede porque hay gente que piensa que no se puede entonces claro yo me acuerdo al principio de mi camino de crecimiento personal o espiritual que yo no sabía seguro si se podía porque cuando yo escuchaba algunos maestros yo decía y si se lo están inventando o sea yo no estaba seguro de que se podía yo he tenido que descubrirlo en mí mismo y experimentarlo eso es lo que te da el conocimiento son lo que te dan el conocimiento a mí hace 11 años una persona en playa blanca cuyo nombre llevo aquí tatuado pero no lo enseño porque todavía no he enseñado este tatuaje me dijo yo estaba bastante 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 perdido y me dijo que bueno que yo no me era quien dijera que yo no podía vivir de mis libros esta persona como me impactó mucho a muchos niveles pues caló en mí esa semillita que que puso en mí y lo más alucinante de todo es que a los 10 años se ha hecho realidad pero es que a mí me habían dicho los profesores los otros editores los otros escritores los coach los maestros hasta un vidente me dijo que bueno como sabes de los libros no se puede vivir por lo tanto tendrás que un arte otro trabajo claro es que el vídeo que también tiene creencias limitantes cuando va a un vídeo que yo sinceramente como fui absolutamente a todos de perdido que estaba me recomiendo más mirar la sabiduría interior que te la digan otros pero pero bueno fui por por jugar y cuando va a un vidente te tienes que asegurar que ese vidente no tiene creencias limitantes ya que difícil eso y el vidente tiene creencias limitantes se puede limitar a ti se va a limitar porque en su videncia van a salir esas creencias limitantes si tú vas a Arnold Schwarzenegger que es uno de mis maestros es un hombre que tiene 40 millones de seguidores en instagram ha conseguido absolutamente todo ha sido actor de Hollywood ha quedado tiene cinco hijos sanos y exitosos en fin ha conseguido absolutamente todo vale y además es feliz porque a mí la gente que consigue muchas cosas lo primero que miro es que si son felices claro de éxito pero me está contando que está con depresión es que algo no va bien está triunfando en un área pero no en otra entonces si yo voy a Arnold Schwarzenegger y le digo tú crees que yo puedo vivir de mis libros él no me va a decir que no porque él ha conseguido cosas 500 veces más grandes que yo él llegó a Hollywood sin hablar inglés y consiguió ser actor de Hollywood entonces claro hay que preguntar a gente que va por delante de ti en lo que es liberación de creencias limitantes que bueno que bueno curro de verdad que es un placer tenerte para mí cada vez que vienes al programa es un lujo entrevistarte y cada vez que te vemos te vemos con un tatuaje nuevo y yo sé que el tatuaje es un refuerzo de cosas que has vivido en tu vida y que son muy importantes porque recuerdo la primera vez que me lo mostraste y que hablaste de del tatuaje de tu hermano así que te mando primero en playa blanca me alegra mucho que estéis haciendo el programa que estáis pasando las turbulencias tan guapas las dos como está ahí no os preocupéis porque esta turbulencia va a pasar vamos a pensar en grandes y nos quedan un montón de años para seguir disfrutando y para seguir viviendo la vida si ahora podemos viajar un poquito menos tenemos que hacer algunas entrevistas por tú pues no pasa nada yo ya voy con la mascarilla al gimnasio a todas partes y tan contento ya me acostumbraba buenísimo cuídate mucho te mando te mandamos un beso y un abrazo y sabes que este programa es tuyo gracias muchísimas gracias feliz día adiós y bueno vamos a una pausa muy cortita ya volvemos con más con un invitado súper especial también muy brillante